Bueno, ¿cómo están? Soy Denny y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo sacar gasolina del Chery Arauca o el Chery Auro que tanto me pidieron. Les voy a mostrar el jago cortico, sencillito y se la voy a mostrar en este momento. Y bueno, aquí vamos a sacar lo que es, es donde se saca la gasolina de este vehículo que es algo complejo. El por casualidad no tiene, por curiosidad, no tiene la válvula de presión como el del Chery Orinoco, Chery A3. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos la manguera de lo que es la flauta, lo que va a hacer lo que es el fito de inyectores. Yo coloqué un pañito por el poquito de gasolina que haya quedado aquí en el sistema. Y como estamos en Venezuela no podemos estar desperdiciando gasolina. El conector, si lo pueden ver, aquí tiene, digamos, donde debemos apretar tanto arriba como abajo. Vamos a hacer presión muy fuerte y para la forma de sacar lo que es apretando eso levemente hacia adentro y alamos hacia afuera. Aquí podemos ver. Vamos a sacar por aquí así con cuidado. Y aquí vamos a conectar nuestra manguerita. Si pueden ver, es demasiado pequeñita el espacio. Aquí conectamos nuestra manguera que quede bien conectada, por favor, para que no vayamos a desastre. No voy a sacar gasolina en este momento de este carro. Por lo que les comenté de la pérdida de gasolina en Venezuela. No hay mucho para estar sacando. ¿Y qué hacemos? Colocamos la manguera directo al imágenes que vamos a colocar. Nos venimos con la caja de fusibles. Buscamos nuestro relé de la bomba, que es este que tengo aquí. Para identificar, de todas maneras yo voy a dejar el diagrama especificado aquí en la descripción del video. Y que vamos a hacer un cablecito pequeño. Vamos a puentear tanto en este y en este punto que está en vertical y en horizontal. Hacemos un puente y automáticamente se nos enciende la bomba sin necesidad de prender el vehículo. Así de esta forma sencilla podemos hacerlo y de forma segura. Puede ser que la gasolina está del otro lado. No hay gas en este al lado y podemos hacerlo con seguridad. Podemos conectarlo y bueno, así se saca la gasolina. Y si estamos solo para ayudarnos, colocamos lo que es la manguera. En vez de dejarla aquí, la corremos a este sitio aquí, con cuidado. Y colocamos nuestra manguerita y de aquí sale lo que es la presión. Lo colocamos de este lado. Y aquí se queda y sacamos toda la gasolina con pan. Y bueno, realmente este video es sencillito. Ya les mostré cómo sacar en este vehículo. Y bueno, este... Bueno, me complique un poquito aquí ahorita. Se me olvidó lo que iba a decir. Ya, espérate. Yo voy a dejarlo así, no se me olvide. Lo que pasa es que está haciendo brisa porque va a llover. Y bueno, lo diferente del vehículo que yo les mostré, del otro, el Chery A3, el orino. Es que nos ahorramos la manguera. Que hayas personas que me preguntaban que no vamos a conseguir esa manguera. Que se tiene que hacer con esa manguera. Podemos hacerlo así como yo les mostré en el video. Lo ponemos a un ladito y podemos colocar el envase que necesitamos sacar gasolina. Disculpe que estoy en casa ajena y la voy a estar hablando. Pero bueno, no importa. Entonces, o una manguera pequeñita que tenga como de media pulgada o más pequeña que es finita. Y lo que buscamos es un pedacito de manguera para llegarla un poquito más abajo. Si no es más pequeño. Así que si les gustó el video, suscríbase a mi canal. Le dan like si les gusta. Y si no, también. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.